La Casa Blanca ha apoyado la declaración de un grupo de científicos que argumenta que las políticas de confinamiento pueden tener un impacto devastador en la salud física y mental y que las autoridades deben permitir que el coronavirus se propague, escuche bien, entre personas jóvenes y saludables mientras se protege a las personas mayores y vulnerables, o sea, llegar a la inmunidad de rebaño a través de infecciones en vez de una vacuna. Ya le hemos hablado este tema controversial. Lo hemos hablado, Alan, pero sin embargo, en la mayoría de los casos, la forma viable en que se ha alcanzado la inmunidad de rebaño de brotes virales ha sido a través de la inmunización con las vacunas y otros expertos plantean que la inmunidad de rebaño todavía está muy lejos y que un 85 a 90 por ciento de la población todavía está susceptible al virus. Doctor Sosa, ¿qué opina es esto de la inmunidad de rebaño en el contexto de que las personas se infecten? ¿Algo que se debe hacer? ¿Algo peligroso? ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que tenemos dos ejemplos concretos con esta teoría, ¿no? Una es Inglaterra, cuando comenzó la primera ola, en lo que se promulgaba esto, inmunidad de rebaño, no vamos a tomar medidas muy estrictas y bueno, ya sabemos qué pasó en Inglaterra, los números fueron los más altos de Europa, ¿no? Luego Suecia, Suecia hizo lo mismo, ¿no? Dijo, bueno, vamos a aplicar la inmunidad de rebaño, todo el mundo, no cerremos los bares, no cerremos nada, no se usen máscaras y Suecia terminó teniendo una mortalidad per cápita hasta 100 veces más alta que Noruega, que está, Noruega y Dinamarca, ¿no? Que están al lado. Entonces, yo creo que ya la inmunidad de rebaño ha demostrado, por lo menos con este virus, que no es la forma más inteligente, ¿no? De abordarlo. Hágase lo que se haga, hay que seguir manteniendo las mismas medidas en cuanto a usar máscara, a mantener la distancia, a lavarse las manos, como acabamos de escuchar. Así, eso no debe ser sustituido, digamos, en ningún momento, ¿no? Todavía no se puede bajar la guardia, de hecho en Estados Unidos ya está aumentando los números bastante, ¿no? Y una de las cosas, como menciona el doctor Sosa, es que si se asume una posición como esa de infectarse para lograr que la población supuestamente llegue a un 60-70% de inmunidad, que es lo que se necesita para una inmunidad de rebaño, ya los expertos han dicho que el número de muertes, Alan, para llegar a ese punto es tan alto que esto simplemente no es una opción viable, ¿no lo es? Sí, no, ya lo había comentado usted en muchísimas ocasiones, este tema, ¿no? Ya lo habíamos hablado, que no vale la pena, y más cuando ya está avanzado a este nivel, a esta pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!